Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de ayer aprendimos a cómo instalar MariaDB en NetVCD. En el día de hoy vamos a aprender a cómo instalar PHP, conjuntamente con PHP, que es el FaseGI Process Manager, en NetVCD. Vamos a pasar inmediatamente a la parte práctica, es decir, que la versión que vamos a instalar es PHP 8.0, que está disponible en los repositorios oficiales de NetVCD. El enlace de la entrada de mi blog lo dejo en la descripción del video. Para ello vamos a usar el administrador de paquetes PKG-IN, que es un administrador de paquetes para NetVCD. En la descripción de este video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre PKG-IN. Vamos a, primero, para instalar PHP 8.0, bastaría con ejecutar el comando PKG-IN, este comando que está aquí, y conjuntamente con esto instalamos ya PHP. Como pueden observar, me instala conjuntamente con el PHP FPM, me instala el módulo, es decir, el paquete de PHP. Esto es una instalación mínima, no se instalan módulos adicionales por defecto, y entonces vamos a ver los módulos cargados. Podemos ver los módulos cargados, no obstante, aquí nos da una información interesante sobre cómo activar el servicio de PHP FPM. Para ello debemos copiar este fichero que está aquí para esta dirección. Lo copiamos y luego debemos activar el servicio dentro de rc.conf. Para ello debemos editar el fichero. Estoy adelantando pasos del tutorial, pero no importa. rc.conf. Y aquí lo único que hago es duplicar esto y poner PHP y un bajo FPM. Y ahora podemos ver el estado de PHP FPM con el siguiente comando. Dice que no está ejecutándose. Podemos iniciar. Comprobamos el estado nuevamente. Dice que se está ejecutando. Una de las cosas que me llama mucho la atención de NetBCD es la simplicidad a la hora de manejar los servicios. Simplemente lo agrego al rc.conf. De esta manera, el nombre del servicio y le asigno el valor de yes. Y de esa manera ya puedo administrar el servicio. Por supuesto, primero debo copiar el fichero tal y como lo hice anteriormente. El fichero correspondiente a la dirección de etc.rc.d Ahí lo debo copiar en este directorio. La mayoría de los servicios ya tienen ficheros preconfigurados que bastaría solo con copiar. Si no, se puede crear manualmente un fichero. Y se puede uno guiar por un ejemplo. Estos son scripts. Como pueden ver, son scripts muy sencillos. Y bastaría con copiar un script de esto y modificarlo de acuerdo a las necesidades de uno. Bueno, una vez que ya hemos iniciado el PHP FPM, entonces podemos, por ejemplo, consultar todos los módulos cargados. Como les dije, es una instalación mínima de PHP con pocos módulos cargados. No obstante, si queremos... Si queremos... Esta es la versión. Ahora vamos a ver. Listamos los módulos. Si queremos buscar todos los módulos disponibles o todos los paquetes disponibles para PHP 8.0 y NetBCD, bastaría con ejecutar el comando. Este comando que está aquí y hace una búsqueda teniendo en cuenta esta expresión regular. Para más información, veré el video sobre PKG. El enlace lo dejo en la descripción. Por ejemplo, si queremos instalar el módulo Curve, bastaría con ejecutar el comando pkg-in php80 y aquí Curve. Por supuesto, me falta su comando de instalación. Le digo que sí. Y ahora puedo calcular, digo, mostrar los módulos disponibles y como pueden observar, me muestra Curve dentro de los módulos disponibles. Ahora, para ver la versión de PHP, bastaría con php-v. Nos dice la versión, que es la 8.0.8. Para ver, ya vimos la versión, para ver la configuración de PHP, bastaría con php-i. Y nos muestra la configuración por defecto. Ahora, ¿dónde se guardan las configuraciones de PHP en netvcd? Pues, en, no sé si tenga instalado el comando trit, de todos modos, si no está, lo podemos instalar. Sería user pkg etc p y aquí tengo varios php, ¿verdad? trit user aquí tengo php en trit. No tengo el comando trit, se puede instalar con pkg e-in, 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 e-in es de instalar, trit, digo que sí. Ahora ejecuto el comando y como pueden observar, tengo los ficheros de configuración del php-fpm en este camino que está aquí. Tengo el php-fpm.com dentro del php, es decir, tengo el php-fpm.com Tengo las configuraciones de los pools, en este caso www.conf dentro de php-fpm.d y las configuraciones de las extensiones van dentro de php.d el php.ini Ya esto no es, no corresponde a php sino a otros, a otras configuraciones. Es decir, las configuraciones de php serían estas que están aquí. Ahora, que cada vez que usted instale un módulo o cada vez que instale un módulo o cambie la configuración de php cualquiera de estas configuraciones ya sea esta, esta o cualquier configuración que esté dentro de php.d debe reiniciar el servicio debe reiniciar el servicio de fpm En mi canal hay varios videos sobre sobre cómo instalar php y php fpm y cómo integrarlo con nginx los enlaces los dejo en la descripción de este video por lo tanto digo restart si usted quiere detener bastaría con hacer un stop y luego puede hacer si quiere iniciar nuevamente un start eso ya lo habíamos visto y también habíamos visto cómo obtener el estado del servicio el puerto por defecto donde está escuchando debe ser el puerto 9000 el php fpm esto debe estar dentro de la directiva bastaría con buscar o ver la directiva listing de el pool por defecto es decir para este pool buscamos la directiva listing y vemos que es esta que está aquí por lo tanto está escuchando en el puerto 9000 bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres